¿Qué es el fondeo y los fondos? Hablemos del fondeo y de los fondos. No todas las anclas, no todos los diseños de anclas tienen el mismo comportamiento de agarre ante los diferentes fondos. Vale decir que, según el tipo de fondo, debe ser el tipo de fondeo ideal para tener arriba de nuestra embarcación. Por eso es muy importante que antes de tomar una decisión de compra, se haga asesorar al respecto. Y también debe recordar la importancia que tiene tener un fondeo de emergencia a bordo de nuestra embarcación.